Yo acá muy contenta de hacer la última misión que me corresponde para esto del tributo de Luis G. 2020. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creo que un poco van pasando los días, las semanas, y bueno, al menos en mi experiencia, todos los que somos maestros nos vamos adentrando tanto en todo esto que hemos estudiado y que tanto bien nos ha hecho, que obviamente lo queremos seguir compartiendo. Soy de la idea que nunca terminamos, nunca se termina de aprender el poder de nuestra mente y de qué manera lograr esa congruencia, porque es muy fácil decir las cosas, llevarlas a la práctica es lo que muchas veces se vuelve un desafío importante. Por eso es tan importante, valga la redundancia, que sigamos, sigamos informándonos, sigamos leyendo, sigamos practicando, sigamos escuchando a muchas personas que ya lo practican y ir viendo la manera en que podemos nosotros también incorporar todo este tipo de información a nuestro día a día para obviamente evitar sentirnos mal o que nos baje tanto, como les diré, el estado de ánimo, que nos podamos deprimir o bajonear o ese tipo de cosas que nos pasan muchas veces por nuestra mente, por nuestras creencias limitantes. En el libro que les voy a compartir hoy, de Sana tu cuerpo, de Luis G, justamente me encanta porque ella dice, desde hace mucho tiempo creo lo siguiente, todo lo que necesito saber se me revela. Y uno dice, ay, ¿cómo voy a tener como revelaciones de todo lo que necesito saber? Y sí, sí se te revelan las cosas de todo lo que necesitas saber por medio de tu cuerpo si lo escuchas o lo que hablábamos el día que les hice la cápsula de la intuición en los sueños, etc. Pero bueno, ese es otro tema. Todo lo que necesito viene a mí. Cuando yo me siento merecedora o merecedor, las cosas vienen a mí. Si yo considero, creo, me limito a que no me merezco ciertas cosas o ciertas situaciones, digamos, no se me van a presentar. Por eso es tan importante hacer como ese clic y abrirnos a más posibilidades. Y también dice, todo está bien en mi mundo. Esa es una afirmación muy típica de Luis G, que todo el tiempo la vas a ver en sus libros, talleres, y bueno, que todo está bien en mi mundo. Porque muchas veces tenemos esas ideas tan arraigadas en nuestra mente de que somos tontos o que todo está mal. No sé, el típico que cuando eras muy chiquitito se te derramaba el agua cuando servías el agua a la hora de comer en toda la familia. O volteabas y sin querer, obviamente, el vaso se te volcaba toda el agua. O ese tipo de cosas, ¿no? Que salpicabas y bueno, te decían, ¡ay, otra vez lo hiciste! ¡Ay, qué tonto eres! Y bueno, es lógico. Hay veces que el adulto, todo ese tipo de cosas, obviamente, nos van haciendo que crezcamos con miedos, con inseguridades. Y son cosas muy triviales. Hay veces que no tienen que ser traumas muy gigantes para que nos provoquen esas limitaciones. A veces son este tipo de cosas que les acabo de mencionar, ejemplos muy básicos, pero que nos hacen que nos sintamos como con nuestra autoestima un poquito baja. Y eso va provocando a veces malestares en el cuerpo. Me puse un poco a investigar qué malestares son como los más habituales en estos días de pandemia. Todo lo que es la contingencia, obviamente, el estar todos en casa, el tener esas limitaciones y no poder salir, nos hace también tener ciertos malestares. Y muchos a veces son del corazón. ¿Saben? Vi que mucha gente que tiene algunos temas del corazón no pudo hacerse sus estudios pertinentes ni sus tratamientos porque por medio del virus, por miedo más bien a contagiarse del virus, no salían. Entonces, bueno, esto ha generado también ataques al corazón y aquí dice Luis en el libro que cuando te pasan cosas, problemas en el corazón directamente, son viejos problemas emocionales que no has resuelto. A veces puede sonar un poco chocante que ella por medio de este libro te diga qué es lo que te está pasando emocionalmente o mentalmente para tener ciertas dolencias en tu cuerpo. Pero si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces podemos detectar o más bien aceptar que sí algo hay de verdad. A veces no es tan atinado. Yo no digo que ella tiene la verdad absoluta y que cada cosa que ella escribió es ley universal porque les mentiría. Hay cosas que sí son muy obvias y hay otras que ya están comprobadas neurológicamente por neurocientíficos, etcétera, que realmente son útiles para nosotros. Pero bueno, en este caso, si alguna vez has tenido algún temita con el corazón, puede llegar a ser eso, viejos problemas emocionales no resueltos, falta de alegría o endurecimiento del corazón, entrega al esfuerzo y al estrés. Y lo que se recomienda es que empiece uno a afirmar constantemente, alegría, alegría, con amor permito que el júbilo inunde mi mente, cuerpo y experiencias. Entonces, de esta manera, si yo repito, repito, escribo esa afirmación, la pongo en todos los lugares que yo pueda tener acceso a ella y la repito, de pronto, obviamente, puedo ir a hacerme todos los estudios pertinentes de mi corazón. Pero si además yo le ayudo a mi mente con este tipo de afirmaciones, hacer ese clic en mi mente, bueno, evidentemente, voy a mejorar un poquito más. Es bien importante. Otro problema muy habitual de esta pandemia ha sido las cervicales, toda la parte del cuello, dice, representa la flexibilidad, la capacidad de ver lo que hay detrás. Por eso a veces nos duelen las cervicales, cuando no queremos ver más allá de lo evidente, por llamarlo así, empieza a haber un problema ahí. El problema surge de la negativa a ver otros aspectos de un asunto que estoy yo viviendo o experimentando. Cuando tengo mucha terquedad o soy muy inflexible, puedo empezar a tener estos dolores cervicales, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente está bueno que vayas al traumatólogo, que te hagan los estudios, que te hagan las placas. Si necesitas tratamientos, que se yo, masajes, etcétera, todo eso te va a servir, ¿sí? Nada más que si a la par aceptas que si hay algo ahí en donde estás siendo terco o intransigente o inflexible, también te puede servir para liberar esa tensión y por ende no tener tanto dolor. Una afirmación que ella recomienda es, estoy en paz con la vida o con flexibilidad y naturalidad, veo todos los aspectos de un problema. Hay innumerables maneras de ver y de hacer las cosas. Estoy a salvo. Eso para las cervicales, ¿eh? Va a quedar grabado esto acá, así que le pueden después consultar, lo pueden volver a ver. Estamos viendo un poco lo que han sido las dolencias que yo más o menos me puse a estudiar y a verificar. En cuanto a la pandemia, que la gente por miedo a contagiarse de COVID no sale a la calle, entonces va generando a veces otro tipo de molestias en el cuerpo. Y entre ellos vi que temas del corazón fueron muy frecuentes, temas de las cervicales también. Después también vi que hay esto del bruxismo. Déjenme ver si tiene algo. Del bruxismo no escribió nada. Bruxitis, cólera reprimida, deseos de golpear a alguien. No, eso es otra cosa. Dermatitis, les voy a buscar la dermatitis. Del bruxismo no viene alguna afirmación, pero igual es como mucha tensión porque uno aprieta mucho los dientes en la noche mientras duerme por esa tensión y ese estrés desmesurado. Entonces también te puede venir muy bien la afirmación de estoy en paz con la vida y todo está bien en mi mundo, ¿no? Que es algo que ella constantemente afirmaba y recomendaba a la gente hacerlo. ¿Qué les dije que iba yo a buscar? Depresión, miren, la depresión ha venido también mucho en esta pandemia, la depresión. Dice, la depresión es un enfado que uno no se cree con derecho a sentir. Obviamente, si desde pequeño te dicen que está mal enojarte, que está mal llorar, que está mal hacer pataletas y berrinches, tú vas creciendo y en la adultez ya lo tienes tan incorporado que reprimes un montón de tus emociones y no te expresas con libertad. Entonces esto genera que te deprimas. Y uno dice, bueno, suena muy obvio, pero ¿cómo hago para revertirlo? Y para que no me dé depresión constante. Yo no te digo que tú solo te vas a sanar. No, si está bueno que hagas terapia o si es necesario que vayas al psiquiatra, depende del nivel de depresión que tengas y tal vez necesites también un apoyo médico. Pero si a la par tú aceptas que tienes un enfado que no te atreves a sentir o que sientes que está mal sentirlo, por eso te da desesperanza. Y repitiendo esta afirmación que dice, ahora paso más allá de los temores y limitaciones de los demás. Creo mi propia vida. Repite, repite, repite eso y vas a notar cómo tu depresión puede irse disipando y puedes irte autosanando. Eso en cuanto a la depresión. Les decía que había dermatitis también. Mucha gente se ha brotado de dermatitis por el tema que les digo de estar encerrados. A ver si tenemos por aquí la dermatitis. No, pero aquí encontré dientes. No encontré lo que les decía hace rato, pero encontré los dientes. Representa las decisiones. Cuando empiezas a tener muchos problemas en tus dientes o te duelen o el bruxismo este que dijimos que ahora en la pandemia mucha gente le está pasando porque aprieta los dientes en la noche. Son indecisión mantenida mucho tiempo. Incapacidad de analizar las ideas para decidir. Vieron qué obviedad suena como bastante lógico. Que, obvio, no podemos a veces tomar decisiones en circunstancias tan limitadas como lo que es una pandemia en donde se supondría que todos tendríamos que estar en contingencia, ponernos el barbijo y hacer todo el protocolo pertinente, ¿no? De higiene y demás. No todo el mundo lo hace, obvio. Pero si tú sí lo respetas y no has podido tomar decisiones de cosas que ya quisieras resolver y avanzar y, bueno, estás respetando todo lo que es la contingencia, te puede llegar a pasar esto en los dientes. Entonces, la afirmación correspondiente sería Tomo mis decisiones basándome en los principios de la verdad y descanso tranquilo, tranquila, sabiendo que mi vida solo obra la recta acción. Y de esta manera, a la par de ir al dentista y, como les digo, siempre complementando con el servicio médico, pero también entendiendo que mentalmente, generando este tipo de afirmaciones, decretos, como tú le quieras llamar, puedes sanar tú mismo. Entonces, la verdad que es bastante, bastante interesante lo que podemos lograr con esto. Espero que les haya sido de utilidad los pocos ejemplos que les puse. Igual, para cualquier dolencia, cualquier malestar, Luis escribió como todo un manual, digamos, en este libro, para que lo puedan consultar cuando ustedes quieran. Mi nombre es María del Carmen García, les mando un beso enorme y sigan esperando sorpresas porque ya mañana termina el tributo de Luis y por ahí están organizando algo interesante. Que si lo ven publicado, no dejen de conectarse mañana para que lo disfruten mucho. Un beso grande y adiós.